En todos los gabinetes, en todos los lugares hay diferencias, eso no me sorprende la verdad, no me asusta, lo que me preocupa es lo que puede afectar al mercado, ya vieron como se movió ayer el dólar, el mercado de valores, en fin, todo lo que puede repercutir en la economía del país. Pero bueno, ya hay un sucesor, ya hay un sustituto, está ahí Arturo Herrera, que le hizo lo mejor de las suertes, y también a Carlos Urzúa, y bueno, lo que nosotros esperamos es seguir trabajando en el camino de la comunicación con ellos, porque finalmente todo tiene que ver con Hacienda, la venta en los estadios, que está para agosto, ya que me entré en la mitad del recurso. Todo tiene que ver finalmente con los temas del Fondo Minero, no de este año, sino de los ejercicios anteriores que están pendientes, pero bueno, esperamos que todo vaya saliendo, pero pues sí, sí fue obviamente algo que movió el mercado, pero ya definitivamente espero que ya todo se tranquilice por el bien del país. ¿Tiene pactado una reunión con él o algo? No, no, pues apenas, apenas va llegando, quiero que, entiendo que cuando alguien va llegando necesita sentarse y voy a hablar con él en los próximos días. Gobernadora, acerca de lo que va a entregar en el poblado Miguel Alemán, ese evento, platícanos un poco. Bueno, me gustaría que lo vieran, es que la verdad, vas a ir, sí me gustaría que lo vieran, es que si yo les platico antes, no es lo mismo. La verdad es que yo ya lo recorrí, fui a hacer una supervisión de obra y quedé muy gratamente sorprendida, sobre todo por, lloraste, sobre todo por el tema de ayudar a los que más lo necesitan, como siempre les he dicho, y esa población es sumamente, está sumamente necesitada, ya lo verán ahí. ¿El recurso es del concierto del placer domingo? No, no es todo, es una parte, no, no, es imposible que alcance para todo, es una parte, y la otra parte lo hizo ICIE, y el tema de la escuela, porque es una escuela junto con el lugar donde viven las villas, o sea, es escuela completa, y además el lugar donde se aloja, donde vive, entonces son, son varias dependencias, y obviamente con lo que, no, pues ojalá me hubiera alcanzado todo, va a ser domingo para todo, pero pues, pero el complejo completo está, véanlo verán ahí, ya lo verán ahí. Allá nos vemos en la tarde, gracias. Allá nos vemos en la tarde, a ver dónde vamos a comer, ojalá yo, Eva. Gracias muchachas, dígame señor.